Música Tan esperada la obra de la Plaza Ingeniero Badeofé por todos los vecinos de la zona de ese barrio y de la zona aledaña también, que hemos tenido algunas reuniones durante todo este tiempo a la espera de que ya se cumpliera con los plazos de la licitación y hoy tenemos esta gran noticia, sinceramente nos pone muy felices porque la verdad que nos interesa, debamos como gestión, debamos como bandera el poder brindarle al vecino una mejor calidad de vida así que tener hoy ya en nuestras manos la firma de la licitación que haya salido ya sinceramente es una alegría enorme lo que es una gestión que abraza todo el departamento porque donde vamos sinceramente hay una huella de la gestión hay una obra, hay obras por debajo de la tierra que la verdad que son obras que por ahí no se ven pero que son importantísimas para mejorar la vida de la comunidad y sinceramente en los barrios, sí, estamos con el barrio empleado de comercio donde también se está refaccionando la Plaza Libertad y también estamos en otros barrios refaccionando pequeñas plazas que tenemos ahí dentro donde bueno, para la recreación obviamente de toda la comunidad del barrio